Luisito Comunica estalla contra Nicolás Maduro ¿Qué viejo tan ridículo? Tras la controvertida victoria de Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales de Venezuela, el influencer y youtuber Luisito Comunica no tardó en expresar su indignación a través de las redes sociales. Su reacción se ha vuelto a tendencia, provocando una avalancha de comentarios y reacciones apoyando su opinión. En un video que rápidamente se viralizó, Luisito Comunica remetió contra Maduro, especialmente tras un incidente en el que el presidente venezolano se refirió a Elon Musk como su nuevo archienemigo. ¿Y la realidad virtual quién la controla? Nuestro nuevo archienemigo, el célebre Elon Musk, que desesperado da la cara y él quisiera venirse con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela. Elon Musk, menos más que dice la cara, porque sabíamos que tú estabas detrás de todo Elon Musk, con tu plata. Afirmando que este controla la realidad virtual. Luisito no escatimó en palabras, diciendo ni siquiera sabe pronunciarlo el payaso iletrado, criticando la incapacidad de Maduro para pronunciar correctamente su nombre. Luisito Comunica también se refirió a la situación crítica que enfrenta el pueblo venezolano. Esto fue lo que dijo. Y no mames, diciéndole a Elon Musk, que ni siquiera sabe pronunciarlo el pinche iletrado, Elon Musk, el pinche iletrado, diciéndole que vayan a pelear, o sea, es que qué viejo tan ridículo, o sea, estás no solamente afectando a tu pueblo, ten tantita dignidad, estás haciendo el ridículo, viejo loco, gente muriéndose en la calle y tú ahí hablando de vamos a pelear Elon Musk. Ay, no, qué p***o eso, güey, qué p***o viejo tan perramente ridículo, estoy enojadísimo. La reelección de Nicolás Maduro ha sido calificada por muchos como fraudulenta, lo que ha desatado una serie de manifestaciones masivas en Venezuela. En las últimas horas, las protestas han resultado en la muerte de siete personas y la detención de más de 700 manifestantes. La situación se ha vuelto tan tensa que, durante la tarde de lunes, los manifestantes derribaron varias estatuas de Hugo Chávez en señal de protesta contra el fraude electoral de Maduro. Además, varios países han declarado que no reconocerán a Nicolás Maduro como presidente, aumentando la presión internacional sobre su régimen. La crisis en Venezuela sigue escalando, con la población enfrentándose a una dura represión y la comunidad internacional observando de cerca. La voz de Luisito Comunica es una, entre muchas que claman por un cambio y un futuro mejor para el pueblo venezolano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.